¡Eh! ¿Qué onda muchachos? Mi nombre es DeWaldo y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire y Ociones Ocultas para el canal Sin más nada que decir, les recuerdo mucha bendición a donde sea que me estén viendo Y antes de comentar en este video, primero prueben las Ociones Ocultas para dar todo rojo y luego comenten Y les recuerdo que con Dios por delante vamos a lograr mucho más, gracias por los 5 mil suscriptores Mis cranes les deseo mucha bendición a donde sea que me estén viendo de corazón Gracias por el apoyo y sé que vamos por más Y gracias a ustedes estamos creciendo cada día más y gracias a Dios Les deseo mucha bendición a donde sea que me estén viendo Y sin más nada que decir, les quiero decir que estas opciones están súper brutales, loco Súper brutales y esas son opciones que nunca he subido en el canal Así que espero les funcione a todos y a cada uno de ustedes Y sin más nada que decir, empecemos con los clics y luego Oción Ocultas Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! Primero lo primero, esta es una app así parecida como al kit de accesibilidad en Android Es una herramienta del teléfono, no te van a banear por esto porque no altera ningún archivo del juego Ni tiene nada que ver con el juego, es una herramienta del teléfono y es de los gestos Bien, es como algo parecido al Talbot pero un poco más, se puede decir, más avanzado, con más opciones Bien, luego de esto vamos a entrar aquí, bien, y como pueden ver bajamos y ya estaría esto el apartado de las configuraciones Esto deben de descargarla obviamente, luego de que la descarguen mis cracks van a ir a la aplicación y le va a pedir unos permisos Ahora les mostraré como se los va a pedir para que ustedes lo activen tal y cual como yo lo tengo, bien Bien mis cracks, bien, luego de que le aparezca así le dan a abrir Luego de que le den a abrir le aparecerá esto y dice le va a pedir estos permisos, bienvenido No sé inglés, bien, pero lo traducí y ahorita sé dónde están las opciones que realmente tienen que ver con la configuración del teléfono y de los gestos Bien, le damos aquí, van, luego buscamos aquí servicios instalados a igual como el Talbot que aparece como kit de accesibilidad Y después de aparecer estas opciones es una herramienta, tranquilos, es una herramienta, no altera nada del juego, bien Luego le aparecerá desactivado y lo van a activar solo para hacer la configuración Bien, luego de que lo activen van a esperar y ya le cargará este apartado mis cracks El primer apartado que vamos a modificar es donde dice bottom exit Bien, eso mismo, bien, luego de que estemos aquí donde dice sensibilidad Aquí la vamos a poner al máximo mis cracks, al máximo También aquí abajo donde dice sensibilidad la ponemos al máximo Luego de que esté aquí al máximo nos vamos atrás mis cracks Nos vamos atrás y ahora vamos con esta opción de aquí Y vamos a darle aquí y vamos a poner por supuesto también esta sensibilidad al máximo También pondremos esta de aquí del medio al máximo mis cracks Y esta por supuesto que también al máximo Ya que este apartado quede así nos vamos atrás Luego vamos a ir donde dice left, egler o como quieran llamarlo loco A la madre que mi inglés está demasiado avanzado Bien, donde dice sensibilidad lo van a poner al máximo también También la del medio la ponen al máximo Espera que me salí, un momentito Vamos atrás, le dice aquí si se lo ponen al máximo Sensibility al máximo Y ya quedaría configurado este apartado Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a los ajustes Nuevamente vamos a los ajustes Y bien, ya que no encontremos la accesibilidad del teléfono Vamos a ir a accesibilidad La opción que vamos a activar hoy Primero vamos a desactivar una opción que se llama eliminar animaciones Vamos a eliminar las animaciones de nuestro dispositivo Para que la respuesta sea más rápido a la hora de tocar el tacto Bien, le deseo muchas bendiciones de donde sea que me estén viendo loco Y prueben las opciones antes de comentar Que hay personas que se ponen a comentar ahí cosas sin ni siquiera probarlas Prueben las opciones y luego comenten mi crack Porque a lo mejor para ti una opción no tenga nada de sentido Pero si te funcione loco Porque mira, mira la velocidad del puntero Funciona loco El supresor funciona loco El tailback funciona Todo funciona loco Todo, todo lo que yo le estoy mostrando funciona También funciona el menú de asistencia Que te da más sensibilidad en el teléfono Vamos a eliminar las animaciones mis cracks Y le deseo muchísima bendición donde sea que me estén viendo Eliminamos las animaciones El puntero del mouse del panel táctil en este video lo vamos a poner en grande mis cracks No solo en este video sino que esta es la configuración que complementa esto El puntero del mouse del panel táctil lo ponen en grande Ya que quede así configurado el puntero del mouse del panel táctil en grande Vamos a aprovechar y vamos a ir a la ventana de aumento Luego de que estemos en la ventana de aumento Vamos a activarla Luego de que la activemos El zoom de la pantalla le vendrá por lo menos por aquí Pero lo van a poner en el mínimo Lo ponen en el mínimo el zoom de la pantalla Y el tamaño de la lupa lo ponen en pequeño Le vendrá en grande o en mediano Lo ponen en pequeño mis cracks Ya esto quedaría configurado así Y la vamos a desactivar Bien Vamos a ocultar el menú de asistencia Y nos vamos atrás Y nos vamos atrás Ahora vamos a enseñarle el supresor que complementa la configuración Le deseo muchas bendiciones de donde sea que me estén viendo Oh y por cierto, por cierto Ahora vamos a servicios instalados Ahora la aplicación que ahorita activamos Vamos a desactivarla Pero la configuración queda ahí Tranquilo La configuración no se mueve Queda la sensibilidad al máximo Así tal como la configuramos Y vamos a desactivar esto Bien La desactivamos Y ya queda perfectamente configurada Bien Ahora lo que si vamos a activar en este video Es la accesibilidad con interruptores Pero ojo Solo activenla si quieren cuando vayan a jugar Solo activenla cuando vayan a jugar Porque no todos los dispositivos pueden aguantar la accesibilidad con interruptores Luego de que la activemos Lo dejamos en interruptor USB Le dejamos en siguiente Y en siguiente Lo dejamos en un botón Siguiente Ponemos búsqueda por fila y columna Bien Le damos en siguiente Siguiente Entonces asignar un botón es aceptar Bien Luego de esto quede así personalizado Le damos en siguiente Siguiente Y finalizar Y finalizar Luego vamos a los ajustes Y como pueden ver Habilitamos la personalización del menú La búsqueda automática La activamos Y la dejamos configurada así como yo la tengo Mis cracks La búsqueda automática Ya luego de que quede configurada así Esto en cero punto Así Diez segundos La demora del primer elemento en infinitos segundos La cantidad de búsqueda en 2000 Mis cracks La aceptamos Y luego quedaría así Luego nos vamos atrás El método de búsqueda Lo ponemos en fila Por columna O como quieran llamarlo La búsqueda puntual Queda desactivada Ya que activamos las animaciones Pero como pueden ver Aparece el simbolito Como si estuviera activada Debería de quedarle así Así y bueno La velocidad de la línea La ponemos en 300 cm por segundo O cm por segundo Bien Como puedan llamarlo La demora del primer elemento La ponemos en infinitos segundos La cantidad de búsquedas En 2000 repeticiones Y ya quedaría así configurado Bien Vamos atrás Luego de esto La selección automática La vamos a activar Vamos Bien Vamos aquí Y donde dice estilo de resaltado de la búsqueda La ponemos en línea continua mediana La dejamos ahí En línea continua mediana Ignorar las pulsaciones repetidas La ponemos en cero Y soltar para realizar acción La activamos Bien Luego de que quede así configurado Este apartado Vamos a ir Al talback Como pueden ver Antes de Quiero enseñarle Que cuando activan la sensibilidad Con interruptores Se le activa esto Esto es su sensibilidad Si lo suben al máximo Tendrán más sensibilidad Por lo tanto Si ven que los tiros Se le pasan mucho de la cabeza Podrían ponerlo por aquí O por la mitad O lo van configurando Probando hasta donde le vaya mejor Ya quedaría así Y nos vamos al talback Luego de que nos vayamos al talback Le vamos a dar en los ajustes Y como pueden ver Los gestos Lo tengo en presionar Presionar Y enfocar el primer elemento En la pantalla Estos cuatro de aquí Y donde dice Un dedo en ángulo Lo tengo en presionar Ya esto quedaría así Configurado Y nos vamos atrás Luego de que nos vayamos atrás Vamos a ir a velocidad Por cierto Y lo vamos a poner En alta La velocidad La ponemos en alta En la orden de descripción De los elementos Lo ponemos en tipo Nombre y estado Y ya quedaría configurado así Bien Luego nos vamos atrás Y vamos donde dice Configuración avanzada Vamos a activar esta opción Que dice Presionar una vez Para activar Vamos a las configuraciones Del programador Y luego vamos a ir Donde dice Ver voz Vamos donde dice Nivel de registro de salida Y lo ponemos en ver voz Bien Luego donde dice Mostrar la salida de voz La activamos Luego donde dice Reducir demora de anuncio De ventana La activamos Luego vamos donde dice Filtrar registro de eventos Y vamos a activar Todas estas opciones Que van a formar Parte de la configuración Ya sabes Si no pegas un rojo Llama una MÁS Que herramienta Solo tienes que decir A LA MADRE Les doy muchas bendiciones Gracias por el apoyo De verdad Muchas gracias por el apoyo Estoy agradecido con Dios Y luego con ustedes Bendiciones Luego vamos donde dice Exploración táctil Y lo activamos Si ven que estaba hablando rápido Es porque no quiero Demorarme tanto en el video Porque son unas opciones Muy Un poquito largas Y no quiero que El video sea tan tan largo Bien Luego de esto Vamos a ir Donde dice Personalizar menús Esta es una opción Que la estaba probando Y la verdad Es que funciona bastante Vamos donde dice Personalizar menús Del talback Y vamos a bajar Y donde dice Verbosidad Esto lo deben de activar Y dejarlo así Bien Luego nos vamos atrás Y donde dice Personalizar controles De lectura Vamos a dirigirnos ahí Y vamos a ir Donde dice Ver verbosidad Mírala aquí Donde dice Verbosidad Y lo ponemos Activado Bien Luego de que quede así Y nos vamos hacia atrás Mis cracks Y nos vamos hacia atrás Y nos vamos hacia atrás Nos vamos hacia atrás Y luego vamos a ir Donde dice Prueba de ascensibilidad Aquí tenemos Una configuración Y se la mostraré ya Bien La relación del contraste Del texto Lo ponemos Lo tengo en 21 Le damos a guardar La relación de contraste De la imagen En 21 El tamaño del objetivo Táctil Lo tengo en 10.000 Y ya quedaría Configurado así Bien Luego de esto Nos vamos hacia atrás Y ahora vamos a ir Donde dice Interruptor universal Mis cracks Interruptor universal Bien El interruptor universal Forma bastante Bastante Parte de la configuración Porque es Muy bueno Es muy bueno Es como Para mí Este es el mejor Supresor El interruptor universal Es el mejor Supresor Para que la mira No pase de la cabeza Vamos Donde dice Interruptores Activamos esto Donde dice Pulsar pantalla Nos dirigimos a los gestos Como pueden ver Y lo ponemos en pulsar Ya quedaría así Donde dice Mantener pulsada la pantalla Lo ponemos en pulsar También Muchas personas Me dicen Que no le aparecen Estas opciones Pero En mi próximo video Traeré Las opciones Para el sistema De Android Más actualizadas Es decir Para los Samsung Ya a 51 Y de ahí en adelante Traeré Las opciones Para el sistema De Android Actualizadas Para los que no Le aparece así Pero yo lo tengo Actualizado aquí Y me sigue apareciendo Bien Luego de esto Nos vamos en los ajustes Les recuerdo Que juego en Una 10 Y también Tengo un Xiaomi Redmi No 10 Bien Luego de esto Vamos aquí Donde dice Método de exploración Lo ponemos en fila Y la dirección De la exploración La ponemos en De abajo hacia arriba Y de izquierda A derecha Bien Donde dice Número de exploración Lo ponemos en 5 Si no Si ves que no te está funcionando bien En 5 Lo podrías poner en 3 Bien Ya que quede configurado en 3 Lo dejas así Pero a mi me funciona mejor en 5 La velocidad de la exploración Lo ponemos en 20 Le vendrá a lo mejor En 10 O en otra opción Pero lo ponen en 20 Ya que quede así configurado Nos vamos abajo Donde dice Pulsado automático En este caso Vamos a ponerlo En 0.5 Ya que quede en 0.5 Para que la respuesta Sea más rápida En la pantalla Le dejamos así La duración del pulsado En 0.5 Y ignorar las pulsaciones repetidas En 0.5 Ya quedaría así configurado Para estas nuevas opciones Y bien Luego nos vamos atrás Nos vamos atrás Y como pueden ver El click al parar puntero Lo tengo activado Lo tengo al máximo Ya que me funciona bastante bien El click al parar puntero Lo tengo al máximo Y el menu de asistencia Obviamente lo tengo activado Porque esta opción Es bastante brutal Me ayuda muchísimo A dar todo rojo Con la escopeta Y con la MP40 También Esta opción es buenísima Para todas las armas Pulsar una vez Para activar La deben de activar Ya lo que saben bien En el canal Saben de estas opciones Por eso les estoy mostrando La configuración completa Mis cracks Para que no digan No Y las otras opciones Que pasó Por eso les muestro Siempre las opciones Nuevas que traigo Y la configuración Que tengo En mi celular Bien El tamaño del panic táctil Lo ponemos en pequeño Y el tamaño del cursor En mediano La velocidad del cursor La ponemos en rápido Y quedaría configurado así El zoom de la pantalla En este caso Antes lo teníamos así Pero Vuelvo y lo pongo Así Porque me está funcionando Un poquito mejor Para que la mira No se pase tanto De la cabeza En esta actualización El tamaño de la lupa Lo ponemos en pequeño Y quedaría así Bien Nos vamos atrás Y ahora le mostraré El retraso de pulsar Y mantener el pulsado Que lo tengo en corto De 0.5 segundos Bien Luego de esto Nos vamos hacia atrás Mis cracks Hacia atrás Y por cierto Por lo menos importante Vamos a ir A donde dice Servicios instalados Y vamos a ir Donde dice Voice Assess Luego vamos a los ajustes De Voice Assess Luego nos vamos abajo Y vamos donde dice Más opciones Y el contraste de etiquetas Lo ponemos en muy claro La verbosidad En responder siempre Y bajamos aquí Y donde dice Selección de cuadrícula La debemos de activar El tamaño de la cuadrícula Lo ponemos en el más pequeño Y quedaría configurado así Les recuerdo Prueben las opciones Antes de comentar Prueben las opciones Antes de comentar Bendiciones Ahora le mostraré Una opción Que ya había traído antes Que se llama Enfoque mejorado Para los que no la tienen activada Bendiciones Saluditos para Gabriel Celada Saluditos para LFF Saluditos para Remy Pérez Saluditos para Eduardito Saluditos para DebalinFF Saluditos para José Champoñán Y saluditos para Smile FF Suscríbanse al canal Y si quieren un saludo En el próximo video Solamente deben Describirme a mi Instagram Que los salude Y seguirme Bendiciones ¡Hoo ho 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 ho!